¡Oh yeah! ¡Claro que ahí es donde estás! ¡En tu canal de matemáticas! Soy Alfonso Educador. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante que nos va a venir muy bien para estos días de confinamiento. Vamos a mover un poquito las neuronas y venga ese cálculo mental. Bueno, vamos a hacer un signograma en el cual dice lo siguiente. Distribuye los números 1, 2, 3, 4, 4, no, 6, 7, 8, 9 y 11 en los casilleros en blanco para llegar a los casilleros correctos. Es decir, hay que poner los números estos en los casilleros que están en blanco de tal manera que las operaciones nos devuelva en este caso en esta primera fila 1, aquí nos devuelva el 2, aquí el 3, en columnas el 0, el 1 y el 2. Bueno, hay que indicar dos cositas. La primera, que este ejercicio lo he sacado tal cual de internet pero el ejercicio indica del 1 al 9 incluido el número 5. Yo no he sido capaz de hacerlo con el número 5 incluido. He añadido el número 11 porque con el número 11 sí que sale. Entonces, si sois capaces de hacerlo del 1 al 9 con estas cifras, por favor enviármelo a través de los canales habituales y os daré un premio. Dicho esto, lo segundo es que aquí hay que seguir un orden estricto en las operaciones. Es decir, por ejemplo, si empezara por aquí sería este por este y lo que me da se le resta a este. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, esto no es fácil. Por lo menos al principio no es fácil. Si sabemos la estrategia os aseguro que se reduce notablemente la resolución de este ejercicio. Bueno, os comento, recomendaciones. No busquéis, sobre todo, operaciones en las que haya que multiplicar un número por otro. ¿Por qué? Porque los términos conmutan. Es decir, que 1 por 2 es lo mismo que 2 por 1. Lo que se multiplican las posibilidades para resolver este ejercicio. Me voy a explicar. Imaginaros que cogemos la primera fila. ¿De acuerdo? Pues fijaros bien las posibilidades que hay. Si empezamos con el número 1. ¿De acuerdo? Las posibilidades son el 1 por el 3 menos el 2. Pero cuidado, esa es una posibilidad. La siguiente sería el 3 por el 1 menos 2. Otra posibilidad, 1 por 4 menos 3. Pero 4 por 1 menos 3 también. 1 por 7 menos 6. 7 por 1 menos 6. Etcétera, etcétera. Pero aún hay más posibilidades. Fijaros que hay más. Pero eso es el número 1. El número 2. 2 por 4 menos 7. 4 por 2 menos 7. 2 por 5. Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que salen muchas posibilidades. Y aquí hay que tantear en cierto modo. Entonces, vamos a buscar una fila, una columna. En el cual tengamos que hacer las menos operaciones posibles para acabar cuanto antes el ejercicio. Después de ver las opciones disponibles, nos damos cuenta, bien, después de trabajarlo, que la mejor opción no es buscar un número multiplicado por otro porque conmutan y nos dan muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco recomiendo personalmente un número sumado a otro y luego la división. Lo que aconsejo y es lo que creo o considero que es más efectivo es buscar la solución más baja posible. ¿Cuál es la solución más baja posible? Evidentemente, el número 0. ¿Y por qué? Porque aquí las opciones, ¿de acuerdo? Son menores al ser el número 0. Fijaros que curioso. Y si no, hacerlo en casa. ¿De acuerdo? Entonces, la única opción que nos da el número 0 es aquí. Por consiguiente, voy a trabajar esta columna. Y algunas opciones son estas. Ahí las tenemos. He puesto aquí puntos suspensivos porque hay más posibilidades, pero tampoco el ejercicio quiere ser tedioso y quiere que estés todo el día, ¿de acuerdo? Probando números. Entonces, he puesto unas cuantas posibilidades. No pongo más porque yo sé hasta dónde tengo que llegar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera posibilidad? 3 menos 2 menos 1. Recordar que si estamos restando, aquí no puedo poner el número 1 y restarle otro más grande porque me da un número negativo. Aquí no se trabaja con números enteros negativos. Se trabaja siempre con números enteros positivos. ¿De acuerdo? Por eso empezamos con el número 3. Bien. Diréis, vale, Alfonso, pero ¿qué pasa con el número 2? Porque si pongo el número 2, vale, le resto 1. Bien, pero aquí 2 menos 1, 1 y aquí tendría que ir el número 1 y se repite. Por consiguiente, el número 2 también descartado. Bueno, entonces, la primera cifra que podemos trabajar es el número 3. ¿Lo veis? Bien, la lógica, el número 3. Que si le quito el número 2, ¿de acuerdo? 3 menos 2, 1. Recordad que esto lleva un orden estricto en las operaciones. 3 menos 2, 1. Y 1 menos 1, 0. Y vamos a ver si, gracias a esto, podemos resolver todo el ejercicio. Y ahora fijaros. Vamos a seguir por aquí, ¿de acuerdo? Cuando yo ya tengo una columna, yo voy a seguir por la primera fila. Alfonso, pero yo quería seguir por aquí o por aquí. Vale, perfecto. Pero yo voy a seguir por aquí. Entonces, vamos a buscar 3 multiplicado por un número restado a otro. Con estas opciones que tenemos aquí, que me dé el número 1. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar por el 3 por 4. El siguiente. 3 por 4, 12. Menos 11. ¿De acuerdo? Me da 1. ¿Lo veis? Esta sería la siguiente opción. Entonces, continuamos. Porque de momento podemos seguir poniendo números. Y ahora fijaros bien. Existe alguna otra opción. Voy a trabajar ahora esta columna. En el cual 11 sumado a un número entre un número mede 2. Pues vamos a verlo. El 6 descartado porque 11 más 6 es 17. Y me da, de acuerdo, un número impar. Y acordaros que las divisiones tienen que ser números enteros, no decimales. Entonces, el 7, 11 más 7, 18. Vamos a ver porque este sí que es un número par. Y 18, ¿lo veis? Entre 9. Bien. Me da 2. Genial. Se cumple. De momento. ¿Os dais cuenta? Cuidado porque he dicho que no es nada fácil. Ahora, vamos a ver aquí. Yo voy a esta fila. Un número multiplicado por 2 entre 7 que me dé 2. Pues va a ser complicado. Porque de las dos opciones que tengo, si pongo aquí el 6, imposible. Y si pongo aquí el número 8, imposible. Por consiguiente, sabemos que esta opción descartada. Ahora nos vamos a la siguiente. Y Alfonso, ¿qué pasa? Que es ir probando así, pero vuelvo a repetir. Estos ejercicios no están hechos para que tengas que estar probando y probando números de forma indefinida. Pero es lo que hay. La primera opción no ha sido válida. Podría haber sido válida, pero no lo es. Pues nada. Vamos a por la segunda. 4 menos 3, menos 1. Bueno, pues colocamos los números. El número 4, ¿de acuerdo? El número 3. Y el número 1. 4 menos 3, 1. Menos 1, 0. Y ahora, como siempre, la misma estrategia. Voy a ir aquí a ver qué ocurre. Vamos a ver. De los números que tengo, ¿se puede coger el número 2 directamente? Sí, porque 4 por 2 es 8. Y le puedo quitar el 7, ¿lo veis? Y me da 1, ¿de acuerdo? Que no es esta opción. Pues tenemos que seguir probando. Lo que pasa que, si os dais cuenta, de esta opción, la única válida que pueda poner aquí es el 4 por el 2 y restarle 7. ¿Por qué? Porque si hubiera cogido, de acuerdo, otra cifra que hubiera sido, en este caso, el 3 no puede ser, el 4 no puede ser, el 6, 6 por 4 es 24. No existe un número que le pueda quitar a 24 para que me dé 1. De acuerdo, entonces, la única opción es esta. Bueno, seguimos. Espero que se haya entendido. Ahora, pues voy a ir aquí porque quiero ir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a 7 le tengo que sumar un número que he dividido entre otro número. De estas opciones me dé 2. Bueno, pues vamos a ver. El número 6 vale. 7 más 6 da 13. El número impar. Recordar, si es impar, no puedo dividir un número impar entre otro número para que me dé un número, de acuerdo, exacto, par, en este caso. Vamos a ver el 8. 8 más 7, 15. Estamos en las mismas. Vamos a ver el 9. 9 más 7 da 16. De acuerdo, buen cálculo mental. Entonces, vamos a ver si esta opción es válida. 16. 16 entre algún número de aquí que me dé 2. Por supuesto. ¿Qué número? Lo habéis visto. ¿A que sí? El número 8. 16 entre 8. Sale 2. Perfecto. Y ahora tengo estas dos opciones. Vamos a por esta. 3 multiplicado por un número, un número, perdón, entre 9 me da 2. Por supuesto. El número 6. Venga, que ya queda poco. 18 entre 9. De acuerdo. 2. Y finalmente, el número sí o sí tiene que ser aquí el número 11. De acuerdo. Y vamos a ver si sale. 1 por 11, 11. Menos 8, sale 3. Sí. Pero si he puesto aquí el 11, también hay que verificar. De acuerdo. La columna. 2 por 6, 12. Menos 11, sale 1. Sí. Perfecto. Ejercicio resuelto. Espero que se haya entendido la estrategia. De todas formas, si tenéis alguna duda, por favor, escribir en comentarios. Y si tenéis una nueva estrategia que no lo haya enseñado, por favor, también ponerlo en comentarios. Y recordar, suscribiros al canal si no lo has hecho todavía. Pulgar hacia arriba. Compartirlo. Y recordar que sois matemáticos y matemáticas. Sois grandes. Sois unos cracks. ¡Claro que sí! Gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello.